La ceremonia de inauguración está a punto de comenzar. ¿Quieres salir a la cancha? ¡Siii! Hello my friends, sean todos bienvenidos al episodio 33 de Pokémon Espada, chicos. En el episodio anterior, Lionel desapareció misteriosamente, Paul se puso muy a la Nenis Nenis, y medio mundo me estuvo albureando, fuera de pedo, vayan a ver el episodio anterior si no me creen. Y el día de hoy, chicos, el escenario está muy turbio, muy turbio, eh, muy, muy turbio. Parece ser que va a haber pelea, así que más me vale estar preparado. Creo que podría empezar con Arturo, pero mira, este, Longaniza necesita un poquito de fortaleza. Digo, está bien, está bien en condiciones, pero no estaría de más, este, subirle un nivel. Así que, pues vamos a ver qué pasa el día de hoy, señores, vamos a ver si liberan a Lionel, o qué está pasando, y todo, todo esto se distorsionó de un momento a otro, y vamos a ver qué onda. ¿Aló? Bienvenidos al espacio exclusivo del presidente Rose, a 300 metros sobre el suelo, con que han logrado zafarse del personal selecto a quien había ordenado detenerlos. Sabiendo que, eh, los recomendaría el campeón en persona, lo contrario habría resultado. Decepcionante, ok. Pero me temo que ha llegado la hora de dar media vuelta y volver por donde han regresado, por donde han venido, perdón. Es como que ya dio la media vuelta y ahora es que, con permiso, ya me voy. Eh, porque una cosa está clara, perdón. ¡La madre me asustó! ¡Chiloca! No permitiré que nadie importune al señor Rose. Y esta vez, intervendré yo directamente de ahí, para asegurarme... ¡Empezaré contigo, TUNE! Cuando te haya dado tu merecido, el campeón quedará tan sumamente decepcionado y abatido, que sin duda escuchará al señor Rose. ¡Bestió, eh! ¡La loca te desafía! ¡Maldita sea Olivia! ¡Cálmate un poquito! Ok. ¡Frostlass! ¡Rayos! ¿Por qué cambié? Bueno, a ver. Creo que no está del todo perdido. Es tipo fantasma y tengo mordisco. Así que, con un poquito de intimidación, podemos hacerlo. Ok. ¿Frostlass al 50? Bueno, no estamos en tan mal nivel tampoco. Mordisco y vamos a ver qué tal. ¡Fofatu! ¡Maldita! 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 Pero no hay pedo. Triturar. Vamos a ver qué tanto le quitamos. ¡Media vida! ¡Media vida! ¡Ah, huevo! ¡Media vida! Eso es todito. A ver qué le bajó. La defensa. Nada mal. ¡Pero cómo te atreves a hacerle daño a mi preciado Pokémon! Me da un poquito de miedo la Olivia, sinceramente. Ok. Infortunio. No me va a quitar mucho eso. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Adiós a Frostlass. Nice. Ok. Empezamos bastante bien. Empezamos... Bueno. Más o menos. O sea, una... Una chica que se vuelve medio satánica y ya después la peleamos. Bueno, bueno. Algo va. ¡Salazle! Mira nomás mi Pokémon favorito tipo fuego de la generación de Alol. Así que voy a seguir con... Con Longaniza porque, pues, tipo fuego. Yo creo que es más que evidente que no iba a cambiar. Vamos a hacerle a Coca-Cola. Ahí está. Carga tóxica. Eh... Bueno. Por una parte está bien porque no me pueden venerar. Así que... Acuacola y... ¡Adiósito Salazle! Ahí está. Salazle no tiene buenas defensas, pero es muy buen Pokémon. Ok. Las quemadoras están perjudicando. Pero a ver. No hay pedo. Eh... Sarina. Sarina. No me acuerdo de ese Pokémon. A ver. Me voy a quedar con Longaniza a ver qué onda. Ok. Qué bueno que no cambié. Porque tengo Vendaval. No te... No lo fallo. 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 No hay pedo. ¡Ay! ¡No te crea! Longaniza. No hay pedo. Mira. Puedo mandar a Morales y que le haga Pica... Eh... Zumbito, perdón. Podría mandar a King Cole y que le haga Lanzallamas. O sea, opciones tengo. Incluso podría mandar a Banner y que le haga Vendaval también. Pero yo creo que en este caso voy a mandar a... Sí, voy a mandar a Banner. Voy a mandar a Banner. Ya que es un tremendo Pokémon tipo dragón. Acá, pero yo choncho. Y literalmente pelo en pecho y pelo en espalda también. Vamos a hacerle Vendaval. A ver qué tal nos va. Y lo fallo, ¿verdad? Acrobata no me debería quitar casi nada. Ahí está. Cura... Me sacó un pedo nomás. Vendaval. Por favor, no lo falle, güey. No lo falle. Estamos empezando bien... Eso, compadre. Estamos empezando bien el video. Ahí está. Ahí está. Reciben puntos de experiencia. Nada mal, nada mal. Y dano mal. El maldito de Longanice estuvo así de evolucionar, güey. Digo, de... De subir de nivel. Ok, Milotic. Tipo fuego. Ay, es un Lapras. Sin ser Lapras ese Pokémon. Suele tener tipo hielo. Así que mejor voy a mandar a morar. Enviaría a Macaco. Que igual es bueno. Pero si llega a tener algo de tipo hielo... No quiero que Macaco reciba tanto daño. Ok, Milotic. Qué bonito que es Milotic, eh. Muy bonito, la verdad. Nunca lo he tenido en un equipo. Me gustaría tenerlo, la verdad. Vamos a hacerle un chispazo. Y a ver qué tal. ¿Lo aguanta o no lo aguanta? No creo que lo aguante. ¡Oh, lo aguantó a penitas, güey! ¡Wow! Acuadro que se va a ocurrir en cada turno. Pero pues como que ya es un poquito tarde para eso, la verdad. Bueno, aunque no te di mucha chance, que digamos. Ok, ahí vamos a Rayo y pues... Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Lo siento, Olivia. Te recomiendo. Mira, yo conozco un vato. Se llama José. Muy buen psicólogo, la verdad. Ok, no. Ok, Garbodor. Ya, ya, ya. Tipo veneno. Pues vamos a sacar a nuestro Pokémon que tiene un ataque tipo tierra. Ya que no tengo ningún psíquico, pues un tierra me viene perfecto. Este último... Este es mi último Pokémon. Nunca pensé que llegaría a este punto. Ok. Pues todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas, güey. Vamos a hacerle el Dynamax. Aprovechando que está aquí. Y vamos a hacerle Maxi Temblor. Oh, mira, ya. También va a hacerle el Dynamax. Vas a presenciar al güey Naudito. O algo así, no sé. Es más rápido el Garbodor, güey. Ok. Batalla de lentos, en realidad. Porque Garbodor también suele ser lento. Me da risa la forma Dynamax de Garbodor porque tiene juguetes alrededor, güey. Es como que tiene un avión, tiene literalmente un Pokémon, un sustituto, un barquito de jug... Ay, perdón. Un barquito de juguete y bla, 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 bla. Son un montón de cosas, güey. Pero parecen juguetes, güey. No sé si... No sé si lo intentaron hacer con intenciones de que realmente son esos objetos. O sea, son reales. Pero es que no lo parece, güey. Parece un juguete. Pero bueno, ahí está nuestro King Cole. Lamentablemente somos un poquito más lentos al parecer. O muy, muy lento, no lo sé. Maxi Temblor. Qué desgraciado. Me puede matar, ¿eh? ¡Uy! ¡Si lo aguanta, King! ¡Qué cool! ¡Si lo aguantó! ¿Qué se sube? ¿La defensa no? ¡Ah! ¡Defensa especial! ¡Defensa especial! ¡Defensa especial! En nosotros estaba siendo físico. Así que se shingó. Mátalo de una. Mátalo de una. Mátalo de una. ¡A la madre! ¡Si lo aguanta, güey! Me recargo en la pared con mucho miedo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. Es que si usa otro ataque de tipo tierra ya valió. Y no sé si es buena idea ponerle una defensa X. Es que la verdad no sé si usó un ataque físico o especial. Mira, me subí la defensa especial. Me voy a poner el ataque, la defensa física. Y voy a cruzarlos ya para que no, no muera. Voy a cruzarlos ya para que no muera, güey. No mueras, por favor, Maxi. Temblor. Ya. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Que no mueras, que no mueras, que no mueras. ¡No, no, 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 no! ¿Eso es todo? Ok, se mete la defensa especial. Ahora. Dime que tengo objetos para curar, ¿eh? Porque yo recuerdo haber comprado. Yo recuerdo haber comprado mucho. Ahí está, restaurató de poción máxima. Vamos a usar una poción máxima. Tantas veces que me han usado la poción. Y ahora yo soy el que la usa. ¿Cómo se siente, eh? ¿Cómo se siente? Yo sé que no fuiste tú la que lo ha hecho, pero... Se las estoy regresando, güey. Se las estoy regresando, güey. Súper eficaz, pero no me quita casi nada, güey. Ahora sí. Y se le acabaron los tres turnos. Y eso quiere decir que a mí se me acabaron los tres turnos. Oh, no. ¡Raya! Bueno, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Vamos a hacerle una tierra viva. Y pues supongo que va a darle buena... ¿Qué hizo? ¿Está pataleando? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿What? Tierra viva. A ver. Vencha, güey. Si lo resiste. A ver. No, no, no. No me voy a arriesgar a que use una poción. Voy a ponerme un ataque X. Vamos a ponernos ahí unos poquitos de... Unos pocos de este... ¡Uy! ¡Es, güey! Pataleta, güey. ¿Qué rayos pataleta? ¿Qué es eso? No sé qué rayos es pataleta, pero uno más y me mata. Vamos a otra poción. Venga, pues ya no quería usar otra poción, la verdad. Pero pues no tengo de otra, ¿verdad? Estoy extendiendo demasiado la batalla, pero mira, no quiero quitar a King K. Cool, güey. O sea, podría quitar a King K. Cool, evitarme tanto pedo y ya, güey. Pero no quiero hacer eso y no quiero, la verdad. King K. Cool llegó con él, se lo lleva, se lo va a llevar a la tumba y se lo va a llevar. ¿Puedas tóxicas? Dije que podría, pero no dije que iba a cambiar, Olivia. No dije que iba a cambiar, así que... ¿Eh? ¿Para ti tierra viva es especial? Es especial, la manchito. Ya, olvídalo, ya. Le queda, va a usar poción, ¿verdad? Ah, no, supoción. Bueno, si no va a usar poción, pues por mí perfecto, por mí perfecto. Ahí está. Adiós al garbador. Uy, la batalla duró lo suyo, eh. Duró lo suyo. Pero estuvo bien, estuvo bien. Por lo menos hubo una batalla en donde sí hubo pelea de verdad. Ahí está. Nuestro equipo sube de... Bueno, obtiene experiencia más bien. Y King K. Cool y Morales suben de nivel. Nada mal. Los dos al 59, perfecto. Ahí está. Menudo desastre, Olivia. Ok, hablando en tercera persona, pues... Típica de la que está loquita. Ha subestima... Ha sido un error subestimar a la fuerza de un aspirante que ha conseguido llegar hasta aquí. Mi inclinación natural sería ignorar el resultado y tratar de obstruir el paso a toda costa. Pero bien pensado, ya hemos reunido todas las estrellas de deseo que necesitábamos. Así que... Pues como que llegaste un poquito tarde y me vale madre tu pinche patallo. Ok, calmada, güey. Pero vamos a buscar a Lionel, que era lo que quería, hombre. Tanto desmadre. Ya lo he dispuesto todo para hacer realidad su sueño, señor presidente. Ok. No, mira. Ah, están negociando, maldito traidor, hijo de la remida. ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Y a dónde se fue a Libia? ¿Se teletransportó? ¿Qué onda, eh? Lionel, habíamos quedado en el hotel y tú ni te presentas ni avisas. Me tenías preocupado. Tuve que venir Neiro a decirnos dónde estabas. Y de no saber que... De no haber sido por su ayuda, la de Roxy y la del Team Yel no habríamos llegado hasta aquí. Entonces, me disculpo formalmente por haberte tenido preocupado, Paul. Por haberte tenido preocupado, Paul. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces el orgullo pesa demasiado y le impide a uno hacer las cosas bien, a expresar las cosas tal y como las piensa y siente de verdad. Cosas de mayores, para resumir. Ok, bueno. No sé a qué tanto se refiere cosas de mayores. Paul, Tony, lo siento. Seguro que se mueren de hambre. Venga. ¿Quién se apunta a una buena cena en el hotel? Yo invito. Ok. Yo quiero un buffet. ¿Y usted, presidente? No se pierda el encuentro de mañana. Haremos historia, se lo aseguro. ¿Ya? ¿Así de sencillo? Ni tú mismo sabes hasta qué punto tienes razón, Lionel. En efecto, mañana marcará un antes y un después para galar. Haremos historia. O mejor dicho, yo cambiaré su curso. Ese pendejo es malo, güey. A la tarde siguiente. ¿Qué pasó ahí? Ah, perdí a ese niño. Compórtate. Por fin ha llegado el momento. Espero que hayas podido descansar bien. No sé por qué estoy nervioso. Si eres tú el que va a combatir. A lo mejor estás nervioso porque el único miembro de tu familia que es importante y que logró algo va a pelear contra mí. Y tú sabes que tiene pocas posibilidades de vencerme. Por eso estás nervioso. Porque sabes la chinga que le espero. Ok, no. Ok, acabo de revisar el volumen que suele tener mi micrófono y estaba algo alto. Espero, espero en todo este rato del video no haber aturdido muchos oídos. Aspirante Tony, el torneo de finalistas está a punto de comenzar. He venido a acompañar hasta el estadio. ¿Eh? ¿Se te ha olvidado la tunda de ayer? Porque si hace falta mi fiel Intelion y yo te daremos a recordar con mucho gusto. A lo bestia. Espera. Soy de... Yo soy de los buenos. Ya sé que todos dicen lo mismo, pero créeme, por favor. Estoy al corriente de lo que ocurrió ayer. La señorita Olivia es capaz de adoptar medidas extremas para proteger al presidente. Por esa razón, había contratado personal para su uso privado bajo el secreto del absoluto. Para el secreto más absoluto o algo así. Pero ya no tienen por qué preocuparse. No queda ninguna oveja negra en la plantilla. Ok. Nos tenemos que... Tenemos que confiar en ellos entonces. Para no decirlo en español. Porque ya estoy harto al español. Vamos Tony, estoy impaciente por ver tu combate. Pues vamos entonces. Tú estás perdiendo el tiempo nomás, hombre. ¿Quieres que te acompañe al estadio? Pues sí. Cárgame. Cárgame. Soy tuyo. Wee. Ok. Vamos al estadio entonces. ¿Cómo me encanta ese tema ahí? Ok. Oh. Por si... Ok. Curar una longaniza, nada mal. A ver. Voy a poner a macaco de segundo. Aunque ya sé que no importa, pero... Por el simple hecho de tener todo ordenado, prefiero estar así. Primero los de 57, 58 y 59. Nada mal. Ok. Vamos entonces con la siguiente ronda. O siguiente parte de la liga, no sé. Es la hora de la verdad, Tony. Pero deja de hacerme perder el tiempo. Aquí y ahora en el estadio puntero. A ver, wey. Ya no vas a pelear. ¿Para qué haces drama, wey? Wey. Ya te saqué del torneo, wey. Ya. No hagas pedo. Me arruinaste una entrevista. Te hiciste el pinche macaco acá. Bien machote y te cayó negro. ¿Qué más quieres? Los combates por todo lo alto que van a disputar. Harán furor, ok. Por un momento leí furro, eh. Venga, a registrar te toca. Está loco ese vato. Ok, entramos al estadio. Pero si es Tony, me va a dar algo. Hola, nena. ¡Aaah! Oye, no estamos en el estadio. Cállate, wey. Al haber conquistado el torneo de medallistas, te has clasificado para el torneo de finalistas. Donde participarás a los líderes... Ahora sí que van a participar los líderes de gimnasio. Y no piensan andarse con chiquitas, créeme. No empecemos, por favor. Ayer hubo mucha demanda. Si te alzas con la victoria, también en este torneo podrás desafiar al campeón. Dicho lo cual, ¿quieres entrar a... Sí, por supuesto, ya. Ok. Vamos, entonces. ¡Oh, los líderes de gimnasio! ¡Oh, yeah! ¡Hello there! ¡Oh, lo! ¡Qué alegría verte de nuevo! Más te vale estar preparado para lo que se te viene encima. Los combates de aquí no tienen nada que ver con los del desafío de los gimnasios. Ok, supongo. Imagino que habrá que intentar ganar. Pero lo haré a pelo. Ay, que me da picazón. Ok. ¿Por qué tan solo? ¿Y por qué tan apartado de todo? Lo esperaría de Neiro, pero de ti, Naboru. Voy a seguir afrontando cualquier desafío. Es mi deber como entrenador si quiero sobrevivir en esta competición. Mientras te sigas esforzando en superar tus propios límites, nunca dejarás de brillar. Son frases para alguien súper animado y está muy solo. Este vato me da miedo. Vamos, entonces. La ceremonia de inauguración está a punto de comenzar. ¿Quieres salir a la cancha? ¡Sí! Pues adelante. Ok. ¿Y cómo está el Pedro? Ni me fijé con quién voy a pelear hoy. Maldita sea. Oye, no me puedo regresar. Es que no vi la... Oh, fuck. Ya no hay marcha atrás. Mucha suerte. Oh. Eh, y si se me olvidaron las pokebolas. Ya no hay marcha atrás. Mucha suerte. Oh, rayo. Es que no tengo ni un Pokémon, en serio. Ya no hay marcha atrás. Mucha suerte. Uh, ya valió madre. No, en serio. No sé con quién voy a pelear, güey. Ah, pues venga. Me voy con Loganiza. Vamos a ver qué pedro. ¡Alto ahí! ¿Qué pasó? Oh, inesperado. Sorpresivo. Maquiavélico. Ya. ¿Y ese quién es? Alguien del público. ¿Y ese quién es? Bájalo de ahí, güey. Pichi metice. Perdonenme todos. No, no. Bájalo. ¿Se acuerdan de mí? No, nadie te quiere. Nadie se acuerda de ti, güey. Soy Berto. Aquel que por desgracia tuvo que retirarse del desafío de los gimnasios. Oh, es Berto el que recomendó el presidente Rob. Pichi beso. Pichi rata. ¿Por qué destruye nuestros parques nacionales? Lamentablemente, Tony y yo tenemos una cuenta pendiente. No es cierto. No es cierto. Yo no hice nada. Tú me estás robando y a mí no me metas en pedo. ¿Sabes lo que me...? Ay, no, esperate. Este vato... Oye... Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. ¿Sabes lo que vas a pedir? Voy a encont... Sé lo que voy a pedir. Voy a encontrar la regla del torneo. Pero no me gust... Pero me gustaría combatir contra él aquí y ahora. En este combate me juego mi futuro como entrenador. Si pierdo... Uf, no. Trágame tierra. Esto sí que no nos lo esperábamos. El espontáneo que... No. Sí, el espontáneo que ha saltado a la cancha no es otro que Berto. El idiota que fue expulsado. ¡Oye! Por favor, pedimos un poco de paciencia al público que ha acudido hoy al estadio. Y a los telespectadores mientras decidimos qué hacer ante esta repentina aparición de Berto. Suspendan el combate y ya. Saquen... ¡Seguridad! ¿Seguridad? ¿Qué pasó ahí? ¿Seguridad? Estoy perfectamente consciente de que estoy quedando en evidencia. Pero no podría dejar las cosas. Sí. Debía decir algo. Y pues aquí estoy. Ya te lo dije. Ya me voy, ya. Ok. Si me ven esta tesitura es por mi culpa. No me acuerdo que... No alcancé a ver. Primero el presidente Rose me abandona como si hubiera un zapato viejo. Y yo que lo quería mucho. Le había comprado un juguetito. No me quiero enterar de nada. Cállate. Cállate, güey. No tienes ni la más remota idea de todo lo que he sufrido. Me quitaron mi pañuelito, güey. Mi pañuelito. Respondiendo preguntitas, tres preguntitas acerca de Pokémon de tipo Hada. Y me quitaron... ¿Qué? Por no haber... Hablar de color rosa lo he aborrecido de por vida. No es propio de mí quejarme de esta... No. No. Cállate, güey. Te has quejado en todo el juego, güey. Señoras y señores, parece que nuestro campeón va a concederle el espontáneo... Al espontáneo lo que pide. El amor... El amor... ¿Qué? El amor que profesora... Que profesa, perdón, Lionel. Por todos los entrenadores de Galar es incomparable. No ven lo peligroso que es esa frase, güey. ¿O acaso pienso utilizarle esta oportunidad para poner a prueba a Tony? Aprueba, Lionel, por favor. Vas a quedar en ridículo. Les voy a mostrar a todos que aún tengo el toquecito. Mírame pa' acá. No quiero, gracias. Ok. Antes de cerrar el video, chicos. Berto, el líder de gimnasio. Ok, bueno. O sea, sí, se lo llevó la viejita, pero no esperaba que no fuera el líder de gimnasio, pero bueno. El líder de gimnasio. Berto te desafía. Ok. Mawile. Ah, carajo. A cero hada. Ok. Podría sacar a Gamecoul. Pero no sé si va a ser super eficaz. Llegar hasta aquí no ha sido falda. Ok, le hacemos intimidación. Le baja el ataque. A mí también me hace intimidación. Ahí está. Ok, voy a retirar a Longanesa. ¿Por qué dije a Longanesa? Dios mío, se me está pegando, güey. Es muy horrible. Venga, vamos a sacar a Kingcoul. No, tenía pensado sacar a Banner porque también tiene lanzallamas. Pero tiene tipo hadas. Y el hada es fuerte contra el dragón, así que no. Cada antoña no va a hacer nada. Ahí está. Perfecto. Entonces le hacemos un lanzallamas. Ah, también tierra viva. También es super eficaz. Nice. Pero bueno, lanzallamas. Y... Pa' fuertito. Gardevoir. Ok. Hada psíquico. ¿El zumbido de Morales será efectivo? Ah, tengo veneno X, ¿verdad? Si no es efectivo el zumbido, pues... El ataque X sí que lo va a hacer. Sí que sí que lo va a hacer. Está saca Gardevoir. Nada mal. Ok, vamos a ver si... Ok, nerviosismo, sí, bla, bla, bla. Vamos a ver si es super eficaz el veneno X. Ok, menos mal, oye. Veneno X sí lo aguanta, oye. Psíquico no me va a quitar mucho. A lo mucho me va a quitar casi media vida. Me quito más de media vida. Golpe crítico. Bueno, tiene sentido. Tiene sentido. Veneno X y adiós a Gardevoir. Ahí está. Menos mal, no uso poción ni nada, oye. Perfecto. Ahí estamos. Ay, perdón. Golpe crítico también. Tiene el descaro, Morales, de hacer crítico ahorita, oye. Rápida. Creo que es psíquico puro, así que me voy a quedar aquí. Y le voy a hacer zumbido. Podría mandar a Longaniza que gane experiencia, pero no creo que sea tan necesario, la verdad. Ay, perdieron mi garganta, mi verdad. Morales chico, teniendo que yo me recuperaría bien. Ok, psíquico corte. ¡No! No la haces, güey. No la haces y nunca la vas a hacer. ¡No! Que me cayó. Eso estuvo chido, güey. Eso estuvo chido, la verdad. Se lo reconozco. Estuvo chido. Ok, vamos con Longaniza. Maldita. Y me la devolvió. Ahí está. Con Longaniza le hacemos triturar y se acabó. Brillo mágico. No me voy a hacer mucho eso. Ahí está. Golpe crítico. Lo siento, pero pues, como que no das la talla, compadre. Ahí está. Golpe crítico. ¿Qué es esto? ¿El combate de los críticos o el combate interrumpido? What the fuck, güey. Ahí estamos. Y le queda uno. Geatrine. Es psíquico hada. Voy a dejar a Longaniza. No creo que haga tanta falta cambiar. Aquí viene el semblante. El semblante es suficiente. No sé qué más. Ahí está. Geatrine. Que seguramente tiene su forma Dynamax. Así que en ese caso voy a hacer Danza Dragón. Ahí está. Prepárate para un espectáculo rosá... Rosá... Rosáceo. No sé qué dijo, güey. La neta, pero... Lo siento. Ahí está. Qué bonito el diseño de Geatrine, eh. La neta. En Dynamax por lo menos me gusta mucho. Qué bonito Pokémon, la neta. Qué bonito. Ok. Supongo que yo soy más rápido. Porque Geatrine no tiene mucha velocidad que digamos. Danza Dragón me aumenta más la velocidad todavía, pero lo que me importa es el ataque físico. Este movimiento se lo he copiado a la señora Sally, pero pienso hacer lo mío. Ok. Giga Castigo. ¡Auch! Y me confunde. ¡Wow! Ok. Vamos a hacer esto, ¿te parece? Voy a usar un Reserva Todo. Me curo y ya no estoy confuso. Ya está. Muy bien. Giga Castigo. Me voy a quitar mitad de vida o algo por el estilo. Un poquito más de la mitad de la vida. Ok. No hay problema. Y me vuelve a confundir. ¿En serio confundes siempre, vi? Venga, es la última que voy a usar. La última que voy a usar ya. Tony, ¿por qué estás gastando super pociones? Pérate, pérate. ¿Maxignación? ¿Podiendo haberme confundido otra vez? ¿Y qué? ¿Gastaste el último turno en un ataque tipo fuego? Ya sabrás tú lo que haces, Berto. Ya sabrás tú lo que haces. A ver, a lo mejor supuso que voy a hacer un ataque tipo agua. Pero creo que aquí lo que conviene es un ataque tipo volador con efecto, o sea, con potencia 110 más danza dragón. Vendeval, güey. Vendeval. No lo falles. No falla. A ver, el psíquico. Bueno, más o menos. Vendeval. Por favor, no lo falles. No lo falles. No lo falles. No lo falles. No lo falla. Qué buena. Wow, le hizo mucho menos de lo que pensaba, ¿eh? Uy. El combate está tardando, ¿eh? Psíquico y me va a matar. Bueno, bueno, bueno. Lo reconozco. Esa en Hatrina sí está pesadito, ¿eh? Y hay que tener cuidado porque ya se están poniendo pesaditos los Pokémon de los rivales, ¿eh? Vamos a sacar a King Cole. Vamos a aprovechar entonces con un lanzallamas, ¿no? Así que lanzallamas y vamos a ver si lo mata de una o si lo deja muy débil. Y muerto de una. Perfecto. Se lo reconozco a Berto. Muy bien. Te entrenó bien Sally. No sé qué hayan hecho y la verdad no quiero saber, pero combatiste muy bien. Muy, muy bien. El líder Berto ha perdido. Ahí estamos. Y hasta aquí he llegado. Espero haberles hecho justicia a los Pokémon de tipo Adam. Pues, como que los maté a todos, güey. Creo que justicia habría sido que hubieses ganado, pero no lo hiciste. Todos esos maravillosos Pokémon han derrotado a Berto. Ah, no, perdón. Eso lo dice. Oh, por Dios. Se contagió el comentarista. No lo has hecho nada mal, Berto. Pero ya bájate, güey. Ánimo. Queremos verte en el próximo torneo. Pero que sigas perdiendo, güey. Da risa. Ay, no. Qué vergüenza. Ya has desbaratado mis planes otra vez. Y el público quiere que siga entrenando. Pues ya qué. Pues es lo que me va a dar vista. Ni modo. Me voy a hacer un TikTok y tal vez un OnlyFans. Oh, por Dios. En el estadio no se oyen más que gritos de ánimo para los dos jóvenes. Tony, por favor, procede a la antesala para que tus Pokémon se repongan tras este inesperado combate. Ok, gracias. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue, asíganme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que si hayan más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio continuaremos con la liga Pokémon. No sé cómo va a estar el rollo. Me imagino que ahorita me van a decir cómo va a estar el orden de las batallas de los gimnasios. Así que pues eso, chicos. Nos vemos entonces para el próximo episodio. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!